Bueno, ya que me lo habéis pedido mucho, en este vídeo os voy a hacer una pequeña explicación de cómo están hechos los módulos camper que tengo yo para mi Citroën Berlingo. Os voy a ir poniendo también las medidas, pero también es importante destacar que las medidas que he hecho yo es justo para mi furgoneta, que quizás para la vuestra no os sirva, y aparte también está hecho basado en mis necesidades, por lo que yo tengo preferencia de unas cosas y a lo mejor vosotros de otra, pero bueno, si os sirve para orientaros todo lo que pueda ayudar, yo os lo muestro. Así que, vamos allá. Para empezar, el tipo de madera que elegí yo era OSB. Es este tipo de madera. No es lo más recomendado, pero yo puse esta porque era el presupuesto que tenía en aquel entonces. Lo suyo hubiese sido poner contrachapado fenólico o cualquier tipo de contrachapado que resista al agua, tiene mejor fijación para los tornillos y más propiedades que a la larga se van notando en la duración del mueble. Pero bueno, yo tengo este, lo hice para probar, lo he barnizado y de momento me está resistiendo, pero bueno, si algún día lo cambio, lo cambiaré por madera buena, pero de momento me voy apañando. Esto que veis aquí en medio, que parece que sea ya más tipo parqué o algo así, es suelo vinílico, que este lo compramos en láminas, lo hemos estado pegando, veis aquí se nota, y nos gusta este tipo de suelo porque este se puede pisar y luego es más fácil de lavar y no sé, también me gusta también como queda y tapa un poco el feo de la madera. Lo demás se ha pintado, esto lo hemos pintado varias veces porque como se puede observar, esta cara como no se suele ver nunca, no está acabada de pintar, pero aquí sí que se pintó y lo que hicimos nosotros fue separar las puertas de los cajones porque si estás aquí sentado, si fuese todo una, no podrías abrir la de al lado, entonces yo lo que hago es me muevo y abro la otra, si estamos sentados, claro. Luego estas maderas de aquí, que son listones cortados, están puestos en los sitios estratégicos para poder poner esta tabla. Esta tabla, como muchos habréis visto, la ponemos aquí, apoya encima de los listones y lo que hará será continuarnos el armazón de la cama y luego también si le damos la vuelta aquí, estos de aquí abajo, lo que harán será para que no se vaya moviendo la mesa y aquí estos de fuera harán para hacer una pequeñita mesa extraíble cuando estamos haciendo vida fuera de la furgo. Vale, si venimos aquí a la parte de atrás del mueble, vemos que acaba en cuña, hace una forma, no es recta, sino que acaba en cuña porque esto será el respaldo del asiento, entonces la medida de allí hasta aquí es lo justo para que el asiento que va aquí tenga la inclinación del respaldo que va hasta aquí y hace que se pueda poner el mueble con los asientos sin tener ningún problema. Luego, como veis también, los cajones acaban en cuña para poder replicar la forma del armazón para aprovechar al máximo el espacio, que no se aprovecha demasiado, pero por algo más cabe que si estuviese así recto completamente. Luego tenemos aquí dentro las guías de los cajones, que estas son del Leroy Merlin, son de 80 centímetros, vienen las dos, son bastante económicas y nos vinieron perfectos porque nuestro cajón es de unos 80 centímetros, ahora sacaremos el metro y nos cabe justo y se puede extraer totalmente el cajón. Y bueno, vamos a ver las medidas, que es lo que más me habéis pedido y a ver si se os resuelve alguna duda. Iremos dibujándolas en un plano para que se vayan quedando más fáciles de recordar y también vamos a ir explicando uno a uno el porqué de esas medidas, que creo que es lo más importante porque si no son medidas y ya está. Vamos a ello. Lo ancho del mueble, de aquí a aquí, hace unos 120 centímetros, un metro veinte, que es justo lo que hace el ancho del maletero de la furgoneta. Y yo lo he hecho justo, ahora veréis por qué. Vamos a montarla. Vale, como tenemos estas aletas de aquí y el mueble va justo, lo que hará el mueble, ya veis que va justo, cuando empujemos el mueble hasta aquí, las aletas se meterán para adentro porque esto cede y va a ser lo que nos aprisione el mueble y hará que no se mueva. Veis, aquí tenemos otra aleta y ahora lo veréis cuando empuje. Y ahí queda aprisionado. Cuando colocamos el asiento, el respaldo se queda justito para que no moleste, para que se pueda poner el asiento y seguir teniendo el mueble sin que afecte a nada. De esta manera se puede recoger y por aquí debajo se acciona la palanca, que sería para quitarlo, para dejarlo puesto apartado. La mía es la versión normal de la Berlingo, la cortita, es la multiespace del 2018 me parece. Para que quede así justito, arriba de aquí a ahí, la medida me hace unos 78 centímetros. Y aquí abajo, que es un poco más largo, hace 85, entonces de aquí hace 85 hasta 78 es la inclinación que le hemos dado. Unos 7 centímetros. Y eso es lo que nos hace el respaldo. Si por ejemplo aquí le hubiésemos hecho abajo los 78 igual, la guía del cajón, que está ahí abajo, hace 80 centímetros, no se hubiese podido poner. Vale, y una vez ya explicado lo de los asientos, ya ha podido acabar de montar los muebles y nada, ya es hora de acabar de coger medidas. De altura, desde bajo del todo hasta aquí arriba, hasta aquí, tenemos 33 y medio. Nosotros elegimos 33 y medio porque a la hora de sentarnos tenemos lo justo a nuestra altura para no darnos en la cabeza. Si fuésemos un poco más altos ya sí que nos pegaríamos. Yo mido unos 70 y me da justo, así es la medida para mí. Como veis, desde otro ángulo, esto es justo la medida de sentarme. Es igual aquí, 33 y medio, igual aquí, 33 y medio. Luego también tenemos que pensar que si lo dejamos muy alto, luego el colchón también nos va a tener un poco más de altura. Entonces hay que ver cada uno lo alto que lo ponemos los muebles, luego influye para otras cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando cerramos y tenemos aquí el colchón, nos da justo, se alinea con la ventana. Entonces no nos tapa nada de ventana, no nos tapa aquí los muebles, no nos tapa aquí nada. Y los cajones, como había explicado antes, aquí arriba se queda en 78 y están divididos por la mitad, por lo que aquí nos da 39 y aquí igual 39. Y aquí sería todo lo mismo. Vale, la mesa, la mesa que gastamos como mesa cocina, mide unos 39 por 80. Y luego los cajones, que los cajones, que los tenemos aquí escondidos, pues tienen que medir un poco menos que el hueco que tenemos aquí, obviamente, para que quepa y se quede oculto dentro. El cajón de la parte de abajo nos mide unos 81 centímetros. Habíamos dicho que abajo eran 85 el hueco y aquí arriba mide 75. Como esto tiene que ir en cuña, habíamos dicho, copia la forma en cuña de ahí atrás, se queda justo, ¿veis? El cajón tiene que ser un poco menos que el hueco donde va a estar encajonado dentro. El otro cajón, este de aquí, lo tenemos igual, es la misma medida. Como habíamos dicho, que de aquí, aquí arriba habían 33 y medio, en el interior, desde el hueco, desde el suelo del hueco, hasta aquí, que es donde va a entrar el cajón, tendremos unos 30 centímetros, que es restando el 1,5 de grosor más el 1,5 de grosor, se queda en 30. Entonces el cajón tendrá que ser más pequeño, entonces la altura del cajón, de ahí a ahí, son unos 27, para que entre dentro y no vaya rozando. Luego, aquí, la tapa sobresale y será la que nos haga el cierre. Más o menos el portón, cuando cierra, se queda por aquí, por lo que podríamos sacarlo un poco más, pero así siempre nos cierra bien. O sea que aún tiene un poco de margen y aquí el cajón nos cierra y nos hace de tapa. Luego el cajón, no voy a explicar las medidas del cajón, yo lo tengo este como cajón de cocina, pero bueno, cada uno lo pondrá adaptado a sus necesidades, eso ya no tiene unas medidas fijas. Yo esto, por ejemplo, lo puse aquí porque el camping gas me cabe aquí, y aquí me caben las bombonas y la cafetera y las sartenes, y aquí todo lo que es el menaje de cocina, todos los especieros y todo lo que puedo necesitar para la cocina. Igual que aquí, que este es más cajón de almacenamiento y aquí lo gasto como para trapos o para basura. Entonces, yo lo he hecho un poco basado en mis necesidades y no tengo unas medidas fijas. Aquí tengo unas escuadras abatibles que si puedo bajarlas con una mano, veis como se queda y cerraría el cajón. Luego, para que los cajones cierren, tengo esta especie de imanes que cogen esta especie de hierrecillo y cuando se junta, se queda para que no vaya todo el viaje abriéndose y cerrando. Y bueno, vamos a pasar a ahí atrás. Vale, los cajones, tanto el de almacenamiento como el de la nevera, no voy a poneros muchas medidas exactas, ya que yo lo he ido adaptando un poco a prueba y error. Lo que sí que os voy a poner las medidas, que es más importante, es esta de aquí, ahí. Es justo para que cuando el asiento lo reclino para atrás, se queda en una posición que aquí. Se queda en una posición que el acompañante puede viajar cómodo, de hecho está un poco más para atrás de lo normal, y se quede justo para aquí. Luego, el cajón lo hemos hecho que pueda extraerse, porque esto se abre por aquí, pero como está el asiento en cuña, hemos preferido sacar el cajón por aquí. O sea, si tuviésemos cerrada la puerta de la furgo, no podríamos abrir el cajón. ¿Veis qué? Ahí pegaría y no se podría. Entonces, cuando está abatido, que supone que estás dentro, puedes abrir la mitad del cajón y acceder a toda la ropa. Aquí, esto es espacio en el que nos cabría una maleta con ropa o, bueno, lo que vosotros queráis. Este cajón sí que lo hemos hecho siguiendo la línea de este cajón, y también lo hemos hecho en cuña. Lo hemos hecho así, torcido, para replicar la forma de este, para poder ganar aquí un pelín de espacio. Y aquí sale un cajón en el que nos cabe una maleta pequeña y aquí otra maleta pequeña o una grande. Eso ya depende de cómo os lo distribuyáis. Nosotros lo ponemos y tenemos esta especie de cierre, no para que no nos roben, sino para que no esté todo el rato abriéndose y cerrándose. Y por bajo queda levantado y queda todo este espacio de almacenamiento de cosas así largas o alguna mochila cabe. Y bueno, es un espacio que parece pequeño, pero empiezas a meter cosas y no acabas. La medida de este módulo es unos 90 centímetros. Que junto con los 80 centímetros de este módulo nos hace unos 170. Que, bueno, el colchón es de 180, pero por 10 centímetros que sobresalga no pasa nada porque ahí no ponemos la cabeza. No está alineado con el módulo por lo mismo, porque lo hemos sacado un poco para afuera, para aprovechar casi hasta la puerta, porque así, desde aquí, que sería el módulo hasta aquí, este espacio se gana un poco. Este módulo sí que solo lo ponemos cuando vamos a hacer un viaje de varios días. Sabemos que no vamos a llevar más personas, porque en el momento que llevamos este módulo, no se pueden poner ya más asientos. Y luego queda lo que hace ya el somier abatible. Esta madera va con dos bisagras abatibles que se levantan. Y aquí, si lo podéis ver, se despliega una madera que va con una bisagra y se queda apoyando para que no se baje para abajo al estar nosotros durmiendo encima. Y con esta madera se completa el armazón de la cama. Aquí tiene como una especie de óvalos, esto es para aligerar la madera, para que no pese tanto, y también para que respire un poco el colchón, que por aquí no respira mucho. La razón de que este no llegue hasta aquí y apoye ahí, es porque una vez lo abatimos, casi roza en el suelo de la furgo, porque está un poco levantado en esa zona. Entonces, la única manera era hacerlo un poco más corto y ponerlo para que se ajuste ahí. Aquí no queríamos hacer un cajón ni dejarlo fijo, porque nosotros lo que nos gusta es poder quitar la madera de la cama y quedarnos con todo este canal libre, porque nosotros, donde dejamos todas las mochilas con las cámaras, toda la ropa, si vamos a hacer padelsurf o si vamos a hacer alguna actividad, por ejemplo, si vamos a la nieve ponemos aquí los esquís, entonces nos gusta tener este canal libre para todo lo que podamos llevar. Luego ya cuando vamos a dormir ya montamos la cama, pero bueno, también ponemos muchas veces bicis aquí y es la única manera que tenemos de llevarla adentro con nosotros. Luego ya cuando llegamos a un camping ya la bajamos y montamos la cama. Vale, de este módulo, que es el de la nevera, no voy a poneros todas las medidas, porque al final lo que he hecho yo ha sido ir adaptando a todos los huecos, he ido adaptando las formas. La medida que sí que os voy a dar es desde donde empieza hasta el final, que aquí yo lo que he hecho ha sido poner una madera batible, que hasta aquí hace 78, junto con este mueble nos da 160 la medida. Entonces lo que hacemos, con el asiento para adelante, que es la única manera de ponerlo, esta madera la ponemos y hasta aquí sí que hace 100 centímetros, por lo que así ya haría desde aquí al principio hasta aquí al final 180, que es la medida de nuestro colchón. Allí hace un pelín menos, pero el colchón se queda más o menos por aquí y se puede dormir bien sin problemas. Ahora, este hueco que hay aquí, dentro, aquí solo lo tenemos para el cable de la nevera y también para que ventile, porque la nevera donde se conecta tiene que ventilar por aquí. Entonces ese hueco lo tenemos libre. De hecho, tenemos también un ventilador que está puesto ahí dentro, que es, sacamos el cable y lo conectaríamos aquí arriba. Ese ventilador lo que hará será refrigerar un poco para cuando hace muchísima calor. Nosotros lo pusimos porque nos llegó a saltar un error un día que hizo una barbaridad de calor. Y bueno, luego, los huecos que se aprovechan es esta tapita de aquí, que aquí caben unas cuantas cosas. Nosotros ponemos todo lo que son anclajes, bridas y poco más, porque cabe un poco, pero un poco es exagerado. Y luego, este cajón que se daría justo con la meldura de plástico, es el que gastamos nosotros como despensa de alimentos. Todo lo que no necesita nevera, botellas de agua, el aceite, pues, todo lo que quepa lo ponemos aquí. Esto no se podrá poner mientras está el asiento puesto normal, por lo que hicimos este sistema para abatirlo. Aquí se queda para abajo y pasa por ahí y se engancha con un imán. Entonces ya podemos poner el asiento al sitio. Aquí hay otro hueco para ventilar la nevera, ya que la nevera tiene ahí otro radiador. Y lo que hemos hecho ha sido el mueble hacerlo hasta aquí. Veis que no está alineado con uno de los cajones, porque aquí podríamos seguir poniendo el asiento de en medio y se quedaría justo aquí. Entonces, si tengo este mueble puesto, que es el de la nevera, siempre puedo ir con un asiento aquí y otro aquí. O sea, dos asientos, el mueble de la nevera y todo el módulo. Eso cada uno tendrá una medida. Yo lo que hice fue poner los dos asientos, estos, y justo donde acaba hasta ahí hacer la madera. Luego veis que aquí sobresale del mueble camper, sobresale más porque se aprovechan todos los huecos y aquí es donde se hace la despensa, fuera del hueco. O sea, que es un hueco que estaba perdido, pues lo hemos aprovechado. Luego la medida de dentro, la medida interior de la nevera, no os la voy a poner porque eso yo lo que hice fue yo puse la nevera en una tabla de madera y fui dibujándola y haciéndole las paredes justo a ras. Entonces, la nevera cabe justa y cada uno tendrá un modelo de nevera por lo que cada uno será unas medidas distintas. Como veis, cabe justa y se queda ahí adaptada. Ahí está la ventilación que os decía y dentro tiene huecos para que se ventile. Eso ya es ir haciendo prueba y error. Yo fui cortando y midiendo como unas 50 veces hasta que acabe el módulo este. Y bueno, ya veis como es módulo de la nevera. De ancho aquí tenemos 144 desde una punta hasta otra y aquí como habíamos dicho 120 centímetros. O sea, ahí sería más ancho que aquí. Y así quedaría todo el armazón montado. Ahora ya sí que podríamos poner el colchón y lo que hacemos nosotros es que el colchón va encima de la nevera. Lo hemos probado bastante y no se pulsan los botones porque se ve que con la textura del colchón no son táctiles entonces no es que esté toda la noche pulsándose. Y esto es muy duro que te puedes sentar encima. Nunca ha habido problema ni hemos escuchado ningún crujido ni da la sensación de que se vaya a romper ni nada. Aquí sí que se queda un hueco pero cuando ponemos aquí el colchón ese hueco no se nota ni se ni se siente cuando estás durmiendo encima del colchón. La verdad es que como es bastante grueso no no se nota nada. Y nada hasta aquí el vídeo con las medidas. Si os ha quedado alguna duda no dudéis en preguntar y os dejaré en el enlace como un croquis con el módulo con las medidas principales para todo el que pregunta que me lo habéis preguntado mucho. Y nada si queréis saber algo más de lo que he enseñado o alguna medida en concreto o alguna duda no dudéis en ponerlo en comentarios y nada nos vemos en otro vídeo. Un saludo.